con el permiso de la mesa directiva compañeras y compañeros diputados público que nos acompaña y a quienes nos siguen a través de las redes sociales muy buenas tardes a todos hace unos días en esta legislatura se aprobó la creación de un grupo de trabajo para la atención de la agenda 2030 derivado de ello dicho grupo de trabajo integrado por varias y varios legisladores fue instalado para dar seguimiento a los temas inherentes de la agenda nos preguntamos qué es la agenda 2030 la agenda 2030 es un compromiso que fue asumido por líderes a nivel mundial desde el año 2015 en el marco de la cumbre de las naciones unidas sobre el desarrollo sostenible ahí fue aprobado el documento denominado transformar nuestro mundo la agenda 2030 para el desarrollo sostenible la trascendencia de este documento radica en los compromisos asumidos los cuales se han traducido en 17 objetivos cuyo propósito va encaminado a erradicar la pobreza luchar contra la prosperidad luchar contra la desigualdad y la justicia proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones entre otros en ese sentido dado que en esta legislatura se ha asumido con responsabilidad y compromiso dar seguimiento y cumplimiento a los objetivos de la agenda 2030 es que el día de hoy presento ante ustedes la iniciativa de decreto porque se propone elevar a rango constitucional los principios que rigen el estado abierto esta propuesta está encaminada a fijar un nuevo paradigma de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal conforme al objetivo 16 de la agenda 2030 denominado paz justicia e instituciones sólidas con la finalidad de consolidar instituciones eficaces responsables e inclusivas a todos los niveles el objetivo 16 plantea metas metas identificables como son uno crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas dos garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas participativas y representativas que respondan a las necesidades y tres garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales entre otros en ese sentido es que hoy propongo a este pleno la presente reforma constitucional para establecer la novedosa figura de estado abierto la cual va más allá del llamado gobierno abierto con esta propuesta se busca con jugar esfuerzos para promover y articular políticas y estrategias en materia de transparencia acceso a la información y datos abiertos rendición de cuentas participación ciudadana y colaboración e innovación cívica más allá solamente de las obligaciones que le corresponden a un poder ejecutivo a través del llamado gobierno abierto sino que también las estrategias del estado abierto permea los demás poderes públicos es decir legislativo y judicial así como los ayuntamientos y a los órganos constitucionales autónomos considero importante recalcar que garantizar un estado abierto no sólo es deber de un ente o poder público como se entiende con la figura de gobierno abierto sino que es deber de todas las instituciones públicas dado que son estas las que deben garantizar la seguridad de las y los ciudadanos y sus derechos humanos por ello es necesario establecer en nuestro marco normativo estatal la obligación de la cooperación conjunta estado y ciudadanía en donde se plasme un verdadero compromiso legal como modelo de apertura gubernamental que se encuentre fundamentado de este nivel constitucional además con el establecimiento del principio de estado abierto se fortalecerá la participación de la ciudadanía para que sea ésta la que a través del ejercicio de sus derechos y activación de sus garantías propicie una nueva forma de gobernar en donde se incluya la plena participación de las y los ciudadanos y con ello se genere una sinergia gubernamental más fuerte estado y sociedad siempre en favor de la construcción de un mejor futuro es cuanto desde la parcería y eso era la mi Labour modelo. Estaba algo fundamental y debido a un